Los abuelos de hoy están llamados a formar un coro permanente en el gran santuario espiritual de nuestro mundo, a sostener con su oración e infundir ánimo con su testimonio a cuantos luchan en el campo de la vida. La plegaria de los mayores es un gran don para la Iglesia y sus palabras una inyección de sabiduría para la sociedad. La diócesis de la paz agradece la presencia de las hermanas siervas de Jesús de la Caridad, con lo cual se inicia una nueva etapa en el servicio y valoración de los adultos mayores en el asilo diosesano ubicado en Santa Rosalía, Baja California Sur. Como a su vez también agradece a todas las personas que de buena voluntad siguen ayudando con amor y generosidad a esta casa hogar que tanto lo necesita. Reiteramos el amor, la presencia y la valoración por todos nuestros adultos mayores para que siga manifestándose siempre la presencia de Cristo nuestro Señor, que está en cada instante, sobre todo en el más necesitado y más vulnerable. Dios les bendiga y sean bienvenidas hermanas a esta experiencia de gracia, de amor y de servicio para manifestar la ternura de Dios en el más necesitado, sobre todo a nuestros abuelitos y abuelitas. El Hogar del Anciano San Martín de Porres de Santa Rosalía agradece profundamente a todas las instituciones privadas, educativas, gubernamentales, asociaciones civiles, así como a clubs y grupos religiosos que junto a nuestros bienhechores suman esfuerzos para lograr uno de nuestros objetivos y metas de esta casa hogar, que es brindar un hogar digno a nuestros abuelitos. Agradeciéndoles la confianza que han depositado en nosotros y seguro de que seguiremos contando con su invaluable apoyo, les invitamos a sumarse a la donación, ya sea económica o en especie, a favor de nuestros residentes. Lo que sembramos hoy, lo cosechamos mañana. ¡Que Dios les bendiga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!